Preguntaban por allí detrás, pues que Facebook al fin de año haga cuentas y vea que las cuentas efectivamente salen y que hay inversión y ellos son al fin y al cabo las marcas y las que van a beneficiarse de que todo esto Preparando esta mesa redonda tuvimos conversaciones muy interesantes y yo quería pedirles, empezando por Pilar, un poco que les cuente brevemente cuáles son las experiencias que tenía Repsol en redes sociales y de cuáles está más satisfecha o más subida Bueno, gracias primero por indicarme esta sesión y si entidades a todos los que me quieres porque la verdad es que ha estado muy interesante Yo he comentado un poco con un sitio de mesa en el descanso y que se ha aguantado la mano de la gente Muchas gracias Nosotros llevamos como año y medio, dos años tomándonos un poco más en serie de las redes sociales O sea que hemos llegado a ellas de diferentes formas Nunca hemos pensado en estar por estar Queríamos saber cuáles son los objetivos, contratos Y la verdad quiero confesar que ahora mismo estamos un poco definiendo cuáles son nuestras estrategias políticas a la hora de acercarnos a las redes sociales Nosotros como Repsol tenemos una doble perspectiva que quizá no diferencia de otros anunciantes Nos acercamos a las redes desde el punto de vista del producto de la gasolina que vendemos, de los servicios, de los gasóleos para los hogares Pero también nos acercamos a las redes desde el punto de vista de la corporación Y eso es un aspecto que quizá no se haya tratado en las sesiones anteriores y que me gustaría resaltar Nosotros tenemos experiencia en el mundo online tenemos mucha experiencia en contenidos online Yo creo que eso nos da una ventaja porque hace ya tiempo que nos dimos cuenta que el contenido una vez que se digitalizaba pues tenía un alto potencial y por eso tenemos una web que no es solo un portal corporativo que hemos contenido a los usuarios entonces eso nos hace un poquito más deprisa a lo mejor que otros en esto pero tenemos también la perspectiva de la corporación entonces yo pensaba un poco ¿Cuáles son nuestros objetivos? para poder compartirnos con ustedes y yo decía bueno, nosotros no tenemos un objetivo de branding en las sesiones anteriores se han hablado mucho de objetivos de branding ahora mismo Repsol no está pensando en las redes sociales para hacer branding porque eso lo hacemos ahora mismo con otros medios nos adelanta seguramente sí tampoco estamos ahí por innovar tampoco estamos ahí por tener un mejor posicionamiento que podría ser la estrategia para otros entonces yo quería un poco focalizar y yo misma reflexionaba ¿Por qué estamos? y al final llegué un poco a la siguiente conclusión estamos por dos razones una, porque a nosotros nos interesa mucho la reputación online somos una multinacional, somos una compañía de líderes nuestro producto es muy susceptible de generar cierto tipo de comentarios entonces a nosotros nos interesa la reputación online y las redes sociales se conversan entonces hoy por hoy uno de nuestros objetivos es en torno a ese interés por la reputación online es escuchar escuchar las conversaciones que hay en las redes sociales de hecho empezamos a hacerlo hace más de dos años en el 2006 empezamos a prestar atención a lo que estaba diciendo y tenemos reportes semanales, cincenales, mensuales estamos escuchando qué es lo que se dice nos interesa si se sube un vídeo en Youtube parodiando uno que nosotros hemos hecho de inventar un instituto nos interesa que esta semana se haya abierto una página en Facebook de empleados nuestros, aquí en España es la primera vez que se hacía estábamos viendo aquí hace un año que se estaban haciendo otros tipos de foros en Estados Unidos nos interesa lo que dice la gente de Pedrosa nos interesa lo que dice la gente de Lorenzo que va a la mano de vuestra de esta semana en mundial entonces hemos tomado una actitud muy activa en cuanto a escuchar escuchar lo que se está diciendo en las redes todavía no hemos empezado a gestionar esa percepción no se ha hablado aquí de los community managers pero luego también empiezo lanzando la pregunta ¿quién va a hacer esto? ¿quién va a gestionar la percepción? porque yo tengo claro que no se lo voy a encargar a un becario que acaba de llegar con todos los que todos son los becarios pero tampoco sé exactamente quién lo tiene que hacer entonces ese es un punto y luego el otro punto que a nosotros nos interesa mucho es el de compartir, acercarnos y hacer participar a la gente también porque somos una marca que tradicionalmente se nos ha visto grande, lejana, distante todo lo que sea participación y que la gente comparta con nosotros nos interesa y esas son las iniciativas más activas que nosotros hemos tenido en concreto con Guiar el Sol y con Motociclismos hemos tenido algunas que si quieres estoy de igual a este momento para no pisar el tiempo a mis compañeros pero ahí sí que hemos sido más activos y el único retorno que a día de hoy estamos buscando con estas iniciativas es ese precisamente, que la gente se acerque a nosotros y comparte igual que tenemos un blog dentro de nuestro portal y cada vez que Dani Pedrosa hace un post tenemos 300 comentarios y eso es lo que buscamos, que la gente hable con Dani Pedrosa y que hable con la marca Repsol lo mismo hacemos cuando abrimos una página en Facebook o hacemos una aplicación lo que estamos buscando es que la gente hable con nosotros y ese es el rol que hoy estamos buscando Muchas gracias Pilar Cristina nos comentaba en la comida esta de preparación yo creo que es muy importante destacar un punto de la exposición de Pilar que es que las marcas empiezan a ser cómplices de sus clientes a compartir con ellos intereses, aficiones, sus patrocinios, etc. y para rentabilizarlos nada mejor que las redes sociales el país ha tenido una experiencia con su propia red social que me pareció muy interesante y te voy a pedir por favor Cristina que la compartas con todos nosotros Gracias por ver el video 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 ¿Mejor? A ver. Sí, tenemos otro micrófono. Yo creo que como la sala es pequeña, si te matamos un poquito la voz... Ahora. Perdón, Cristina. Ahora. No, como comentaba, evidentemente me encantaría llegar aquí por decirnos, tenemos una fórmula mágica, sabemos hacerlo, la verdad es que estamos en forma muy tímida, hemos empezado con la red social que pensamos, que puede ser más fácil para entrar por la propiedad de nuestra marca, tenemos un partido en Facebook, y en este caso sí que quiero compartir con vosotros cómo hemos entrado. En primer lugar, un poco las aprendizajes que hemos tenido es ser muy prudentes, muy humildes, evidentemente no queremos engañar, no queremos pasar ningún tipo de mensaje, estamos a disposición de la comunidad y de su servicio, es decir, queremos que la comunidad se interactúe de forma espontánea, natural, y que nos diga lo que nos tienen que decir. Jugamos con una roja que son nuestros contenidos, evidentemente no estamos ahí poniendo la marca de la exposición de te gusta o no te gusta, sino que opinas sobre cada uno de nuestros contenidos, con lo cual es un marzo importante. Sí que es cierto, yo creo que se han comentado en las tablas de los ponentes anteriores, que es fundamental ofrecerles algo de valor añadido, y todos somos miembros de Facebook, y todos hemos entrado, y yo creo que es lo más lógico del punto pensar qué hacemos cuando entramos ahí, evidentemente tenemos cierto componente de guayer, a ver qué está haciendo mi amigo, pero también queremos hablar con ellos. Entonces, en ese sentido lo que buscamos es interactividad y participación, y no es fácil y exige mucho tiempo, es decir, aquí no se trata de, bueno, es un tablón de anuncios, ponemos, que los usuarios digan, hay que dinamizar la comunidad, nosotros hemos creado una figura que internamente denominamos con responsables sociales, en definitiva es gente, que los que estéis son periodistas, porque además, bueno, esto siempre se viene marcando dentro del SMO, o el SMM, bueno, social marketing, pero social content también, en definitiva, son periodistas que lo que están haciendo es traducir, trasladar, adaptar los mensajes a lo que entendemos que es la predisposición de cada usuario en cada uno de los entornos, para de nuevo aprender con ellos, no tenemos la fórmula mágica, pero lo que sí que queremos es que tenemos que dinamizarla, y a medida que la dinamizamos, vemos que hay más participación, si simplemente nos limitáramos a subir una noticia, para eso ya tienen el país para informarse, o el teléfono móvil, estamos todos recibiendo las alertas, con lo cual, todavía tenemos que trabajar mucho, y aquí es una parte importante que también se ha mencionado de la mano, tanto de las redes sociales, como en el caso de que hiciéramos campaña de marketing de las agencias, para poder buscar dónde está el finón, porque directamente, esto es un aprendizaje, es una carrera de fondo, no es una acción práctica, le voy a decir un máximo, voy a gastar, si bien, si dos mil, trescientos mil la tengo, sino es una carrera de fondo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, el Corticles es el segundo anunciante por inversión en este país, el primero, si no estoy yo equivocado, es Telefónica, y el segundo es por otros, y luego, si alguien ha demostrado que le importan sus clientes, si alguien ha demostrado que tiene un compromiso muy serio con sus clientes, eso ha sido desde siempre el Corticles. ¿Cómo estáis afrontando el comunicaros con estos nuevos clientes que se portan de una forma distinta? Bueno, en primer lugar, igual que han hecho mis compañeros de mesa, agradecer a la organización, la invitación, yo creo que este evento es magnífico, y con una audiencia magnífica también, desde nuestra perspectiva, la verdad es que, cuando estabais sentados y en el descanso estábamos hablando, decía, ¿algo de ángel o de demonio? Porque el tema de las redes sociales está, había gente en el descanso y me decía, pero que todo esto es muy bonito, pero que vosotros tenéis que bajar un poco a la tierra, ¿no? Y poner un poco más la realidad de como anunciante, cómo actuar ante las redes sociales. Yo traigo una frase que estuve leído ayer, es de Charles Darwin, y decía, o dice, no sobreveguen los fuertes y los inteligentes, sino aquellos que se actan con más rapidez. A ver, yo creo que la situación actual y enfocándolo hacia las redes sociales, nosotros hemos hecho y estamos haciendo cosas con Twenty, con Facebook, con MySpace, desde el punto de vista de anunciante y dinamizadores de este tipo de redes. Yo creo que estamos en una perspectiva actualmente de saber probablemente lo que no hay que hacer. Bueno, todo esto es relativamente nuevo para nosotros, sabemos que efectivamente hay una masa de público muy interesante, hay una segmentación muy clara, incluso si nos vamos a una red o a otra, es decir, la masa de público que tenemos en Twenty, pues probablemente no tenga que ver nada con la masa de público que tenemos en un Facebook, pero está muy claro que tampoco es cuestión ahora mismo de derivar absolutamente todos tus recursos a invertir en redes sociales porque, bueno, al fin y al cabo nuestro público se comporta de forma muy heterogenea tanto en medios offline como en medios online. En nuestro caso concreto, bueno, la verdad es que hace tres años cuando lanzamos Doble Cero que, bueno, nos lanzamos con un concepto de comunidad bastante claro en el cual lo que queríamos es ponernos en contacto con el público joven y empezar a captar este tipo de público, después de conseguir un volumen importante de registros, pues empezamos a ver que empieza a tirar muy fuerte el fenómeno de Twenty, el fenómeno de Facebook y de alguna forma la interrelación de la gente pues se deriva en este tipo de redes. Conclusión, que después de haber trabajado durante mucho tiempo pues para tener a un cierto público dentro de lo que se denuncian comunidades cerradas, tienes que empezar a extenderlo a otras comunidades que directamente no es la tuya. Por tanto, tienes un reto nuevo. Ahora tienes que conjugar tu público que ya tenías desde hace tiempo con público que no está digamos que prescrito por ti o está en otro lugar dentro de Internet y tienes que empezar a conjugar estos dos fenómenos. Antes, por ejemplo, ahí claro, comentaba el caso de Telepizza. Bueno, Telepizza está muy bien dar una exclusividad a un público que está en Twenty, pero ¿qué pasa con tu público? Es decir, tú le vas a dar una ventaja diferencial en precio, en incentivo, lo que sea, a gente que está en Twenty pero no se la vas a dar a los que tú ya tienes anteriormente. ¿Cómo conjugar estos dos espectros? Bueno, pues todo este tipo de preguntas son las que actualmente, por lo menos nosotros y yo creo mis compañeros de Inés también, estamos empezando a confiarnos. ¿Cómo conjugar público que tú ya tenías, redes que tú ya tenías, comunidades que tú ya tenías con otro público que a veces se solapa entre sí y otras veces no con las redes sociales que actualmente están existiendo? Yo creo que, como decía al principio, estamos empezando a excluir qué no se debe hacer, qué no se debe hacer en Twenty, qué no se debe hacer en Facebook o qué no se debe hacer en redes sociales en general y por ahí es un poco el camino por el que estamos avanzando. No siempre medido en términos de venta directa como decía antes Javier Piroita, yo creo que sería un error medir todo porque nunca hemos medido de hecho la comunicación en televisión o una campaña de radio directamente sobre venta porque a veces el fenómeno de la comunicación en sí es una suma de que te ayuda al final a cumplir tus objetivos de marketing pero no directamente a veces en términos de venta directa. Gracias Javier. Comentaba José María Sanabria que la comunidad de MPG es un foco sobre todo de conocimiento. ¿Qué estáis aprendiendo de las redes sociales? ¿Qué aprendizajes tenéis cuando publicáis un post de Dani Pedrosa, cuando creáis un grupo en Facebook? ¿Qué os está transmitiendo vuestros usuarios que os haga aprender? Bueno, yo creo que antes comentaba que uno de los ponentes es que lo que hay en las redes sociales es lo mismo que hay de fuera. Yo sí creo que es lo mismo pero hay una diferencia. Es que las redes sociales hacen que muchos individuos estén construyendo me toman un concepto que posible pues hasta tracto de mi marca. Eso les da también muchas veces poder. Eso sí que lo estamos aprendiendo con la escucha. Yo creo que en las redes la gente se agrupa en torno a unos intereses y eso establece formas de relacionarse que son muy indistintas a las que tienes por los medios masivos. Nosotros incluso con dos contenidos que siendo generalistas podrían ser similares como puede ser por ejemplo el día de sol y con motociclismo la forma que estamos teniendo de aproximarnos a esos dos públicos es totalmente diferente. No estoy hablando de otros stakeholders de el sol que pueden ser mucho más complicados de abordar. Un contenido lúdico entre comillas como pues el día del sol y como pues el motociclismo cuando yo lo llevo a Facebook en el caso del día planteo una aplicación porque bueno pues vamos a contigo al fin del mundo se llama la aplicación y vamos a jugar a ver cómo somos tú y yo y si podemos irnos juntos porque nos gusta el mismo tipo de cosas. Sin embargo cuando hablas de motociclismo pues te encuentras que es totalmente diferente porque en el motociclismo existen grupos ya creados con un peso enorme ojalá Pedrosa tuviera el millón trescientos que tiene la página de Rossi no la tiene tiene muchos hermanos pero la que más tiene tiene treinta y cinco mil pero nosotros no podemos pretender crear una comunidad de Dani y Pedrosa en Facebook porque ella existe. Entonces bueno yo tengo mis cosas dentro de la página pero no puedo aproximarme a Facebook de esa forma. Entonces lo hemos planteado de una manera totalmente distinta. Hemos creado una página que entendemos que puede ser lúdica para atraer a esos grupos que ya están y lo que hemos hecho por ejemplo ha sido crear un perfil que es el mono de Pedrosa. Lo estéramos hace dos días ayer ya tenía cerca de doscientos fans lo hemos hecho un torno a Jerez entonces lo que podéis ver en Facebook es que hemos creado una página donde el perfil es eso el mono de Pedrosa pues tiene 22 años ha nacido en Asolo en Italia es el suplente pero todavía no se ha estrenado y entonces pues vamos a intentar contar en esa página las experiencias que tiene el propio mono de Dani haremos una especie de búsqueda del tesoro porque vamos a ir dando pistas la primera ya sabe ya se hizo mal y la idea es que los aficionados que hay en Facebook puedan estar a conseguir ese mono que se va a dar el monomelo y además se lo va a entregar a Dani Reboso es un poco lo que decía Cristina o sea yo ya no sumaba a ese público pensando bueno a esta gente que es ya faz que le puede apetecer porque no voy a entretener le dejare el monomelo y además el monomelo el monomelo al que se nos ha preparado pues Dani le va a dar su propio mono entonces no tiene nada que ver con lo que hemos hecho con Día entonces respondiendo a tu pregunta aprendizaje pues que hay que escuchar hay que saber que es lo que le interesa a esa gente y aproximarse con una propuesta de valor específica para esa gente yo creo que de momento es una de las cosas que tenemos más que hacer por favor si alguien quiere hacer alguna pregunta está abierto el turno vamos a abrir la mesa redonda a todos si alguien quiere participar con algún comentario con alguna pregunta encantados de recibir de recibirla simplemente tiene que levantarla Cristina en las redes la cima a traición Jesús no menos Jesús día de programa policial día de presentación bueno pues apelo lo hago directamente bueno pues Pilar acabas de demostrar tú misma que para una marca es muy importante la identificación con sus prescriptores ha salido de Dani que es un prescriptor de 35.000 frente a otro de 350.000 y eso indica un dato que 1.350.000 1.350.000 lo cual es un dato 200 está muy bien pero no para una figura que sale en televisión todos los días y acabas de dar ese dato también y no sabemos estudios como Personality Media o el propio Abbas Sportsership están hablando de la popularidad de los deportistas y demás cual es el principal valor o si lo hay problema que estéis viviendo con el carácter de Pedrosa a la hora de identificaros con la marca con él bueno yo creo que yo creo que es muy interesante yo creo que Pedrosa ha cambiado mucho y ahora que estamos muy orgullosos dentro de la compañía como el mismo ha prescindido la necesidad de acercarse a su público estamos hablando de redes y Pedrosa es un celebrit que ha perdido la necesidad de acercarse Pedrosa creo que el grupo que está más activo es un 35.000 pero Lorenzo tiene muchos menos y Lorenzo tiene muchos negativos cosa que Pedrosa no tiene pero es imprescindible que hace 3 años Pedrosa tuviera un blog Pedrosa permitiera hacer este planteamiento con buen perfil y estuviera interactuando constantemente con los usuarios en concreto de Repsol.com y lo que estamos llevando a las redes él mismo se ha dado cuenta de la importancia que tiene todo esto pero es muy claro muchas gracias y un segundito tenemos allí una primero y luego vas tú Luca adelante a mí me gustaría preguntarle francamente una pregunta muy curiosa ¿a quién? a la señorita es por la botella me entusiasma a escuchar estas conversaciones porque en la banda de redes sociales yo creo que Repsol Gutano tiene una red social bien antigua que es la famosa botella de Gutano a mí me sorprende yo tengo una casa en Segovia y en la página web de ustedes no viene marcado el corresponsal de Gutano y me costó día y medio el poder comprar tres botellas de Gutano en una en un supermercado bastante putre por cierto yo estoy seguro que van a recoger la sugerencia la voy a colocar en Facebook porque me parece que Repsol tendría que estar más preocupado en este sentido yo te iba a proponer aquí hay dos cosas uno hemos puesto también el nombre de la población la estructura de compañía que en muchos casos está franquiciada no el poder de influencia que tenemos en toda la red es el mismo y eso puede generar ese tipo de cosas pero lo importante de esto es el poder que tú tienes y lo cuelgas en Facebook y cinco más dicen que en esa zona está pasando lo mismo actuaríamos inmediatamente yo se preocupa con ustedes en la red social que ya tiene computado y potenciarlo perdón déjeme que intervenga un poquito porque soy el moderador y al final soy el tema yo no voy a pedir problemas personales cuando acabe el acto os traten un petit comité esta pregunta pero la tengo muy importante y es casi promete a este señor por favor que vas a publicar en el servidor de memoria por favor una cosa que tenemos que hacer los anunciantes y seguro que ustedes queréis un poco apoyarme es perder el miedo eso es lo más importante y perder el miedo dentro de las compañías y este tipo de compañías no es sencillo hay que perder el miedo a que este señor pueda eso en fe y tú dices por qué no lo provocamos claro es que tenemos que tender a provocarlo porque si no alguien lo va a hacer por nosotros pero ahora mismo estamos también en la fase no sé si me podéis apoyar perder el miedo y saber que el usuario puede hacer cualquier cosa y que es mejor que seamos activos Lucas Finotón ahora te pregunta hablando de mi libro siempre estarán las páginas amarillas 2-0 si tenéis internet si tenéis internet aquí online en tiempo real le creemos de todas formas cómo se llama el pueblo perdónenme el pueblo se llama el guijar cerca de Turegano y mi nombre es Pascual Capriles y acabé comprando la botella a unos 30 kilómetros de Turegano y la 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 esto está pasando esto es muy bueno Javier dijiste que dentro de esta experiencia que no hay que hacer que nos dijeras para no repetir el mismo error y a Pilar una pregunta que me preocupa para todos esta promoción del mono de Pedro si la haces en medios masivos no tendrás una repercusión inmensamente más grande que no o dos mil o no sé cuántos hacían los fans de Facebook del mono lo primero que me gustaría responder es que aunque normalmente hay la percepción de que en el corte inglés sean de todos no vendemos glutano y segundo que tampoco tengas un corte inglés en el guijar con lo cual también es positivo porque si no a lo mejor nos haya caído en nuestro raro en la idea y contestar a tu pregunta tengo un tarifario de consultoría luego también te lo paso si quieres no, no, no hablando en serio vamos a ver hay muchas cosas yo recuerdo un poco esto me venía a la cabeza el tema de Second Life por ejemplo que recuerdo en su día que parecía como que si no estabas en Second Life es como que estabas fuera del mundo y si tu empresa no estaba metida por ahí en una isla era como que parecía estar fuera del espectro del universo empresarial yo creo que no existe un paradigma un estándar de lo que no hay que hacer en redes sociales o sea yo no podría escribir un libro de lo que no se debe hacer en las redes sociales yo creo que hay que ir a cada caso en completo si hablamos de Second Life por ejemplo tenemos muy claro que nosotros probablemente como marca en corte inglés no somos afín al público que está metido dentro del partido o la gente que está registrando entonces y probablemente a lo mejor bajo la marca en corte inglés de partida estás con una llave de entrada que probablemente no sea la positiva de partida por eso en su día nosotros creamos doble cero que no deja de ser una marca fuente entre el público joven en corte inglés cuando nosotros hemos hecho promociones acciones de comunicación eventos que hemos puesto las uñas que decía Icaro anteriormente nos hemos valido probablemente de otras marcas que sí son afines para ese público y hemos hecho cosas con Asics por ejemplo que es una marca de deportes que es mucho más afina a ese público hemos hecho cosas con la oreja que probablemente que probablemente sí es a lo mejor un producto que puede dar un producto más afine a ese público bueno pues en el caso del tweeting sabemos que ir bajo el corte inglés lo que nos provocaría a veces es que de los 40.000 posts que comentaba antes de Icaro pues probablemente se convertiría en un rubio negro muy negativo para nosotros porque me cae ah es el corte inglés tal esto lo viejo no se que tal bueno eso es lo que cuando nos vamos a Facebook tenemos otra filosofía diferente porque es que Facebook y Twenty a la hora de publicitarse o pueden publicitarse entre comillas son dos fenómenos diferentes y como Facebook pues probablemente tienes que ir mucho más en la vía de lo que estaba comentando Pilar si tú vas allí a presentar tu moda de primavera pues probablemente no vas a conseguir nada y si tú te creas un perfil que se llama el corte inglés tampoco vas a conseguir nada subir un vídeo a Youtube no consigues nada con eso probablemente si te tienes que crear un perfil te tendrás que crear primero un perfil que probablemente no exista no vale hacer el de Dani Pedrosa si ya está pues te tendrás que crear el de Mono de Dani Pedrosa porque además la gente en un momento determinada con una aplicación lúdica de ocio etc pues puede conseguir un incentivo es decir analizar entonces bueno pues son pequeñas cosas que con el paso del tiempo pues vas aprendiendo y probablemente te tienes que pegar muchos porrazos pero es que esto es el presente es que tampoco tenemos muy claro y yo creo que lo hemos hablado es que dentro de 6 meses todo esto vaya a funcionar porque pues las redes sociales probablemente sigan existiendo pero es que a lo mejor los señores de tu entidad no te ponen una uña porque las uñas a lo mejor están negras ya no tienen esmal que ni tenía entonces a lo mejor el fenómeno es otro diferente ¿no? bueno no sé si he respondido a tu pregunta te contesto yo con el tema de Hermano lo he dicho un poco antes o sea nosotros no estamos haciendo branding si vamos a hacer branding pues estaríamos haciendo esta acción en otro sitio tenemos otras promociones como por ejemplo el SACI de Repsol que tiene también usuarios que vienen ya tres años participando con nosotros en cada GT por cierto ahora este año que hicimos en mitad del año pasado y hemos repetido estamos abriendo participación a peñas y la gente está participando en peñas hay casi 400 peñas participando en este juego o sea que el tema de social media también lo tuvimos dentro de nuestra página web pero con el mono es que no queremos hacer branding ni queremos hacer algo como así es que queremos que los aficionados al motociclismo que están ya agrupados en comunidades dentro de la red pues tengan esta esta ventaja y pretendemos un poco entretenerles sin que interactúen con ellos sino que no nos hace algo como así pero ya hay una pregunta por favor pide tu nombre y tu empresa soy José Antonio del BBVA primero en el tema que comentabais de la mejor del mala imagen o del mal gráfico de la Daní Pedrosa yo propondría como campaña social que fuera Daní Pedrosa en persona llevarle butano a correcto así la idea en moto es más moderna más innovadora y la vendemos en las estaciones de servicio la pregunta quería saber un poco dentro de otras organizaciones la figura del community manager si existe ¿qué perfil la has cogido para seleccionarlo y un poco cuál es su papel dentro de otras organizaciones gracias yo lo he comentado antes que quien iba a hacer todo esto me consta que vosotros en el BBVA se quitaréis esta figura más funcionalizada pero me consta que lo tenéis y nosotros sinceramente lo estamos planteando porque no sabemos muy bien quién tiene que hacer todo esto a nivel de diseño a nivel de diseño la agencia la central pero sobre todo dentro de la casa así que pensamos que las agencias nos dicen no para dinamizar tiene que ser alguien de dentro que conozca los objetivos que separe de comunicación que separe de marketing que separe de relaciones con la prensa que separe de ser alguien de dentro pero en este perfil hoy no existe en muchas compañías nosotros estamos pensando que si esto avanza en la dirección no parece que está avanzando pues seguramente sí que tendremos que hablar por algún tipo de figura ahora mismo lo están haciendo los responsables de contenidos de cada una de las secciones que tenemos en el barrio ¿qué piensa Risa sobre el community manager? no lo he comentado anteriormente pero en nuestro caso tenemos un equipo fuerte dedicado a ello y ahí lo tenemos denominado por responsables pero que es el mismo equipo que maneja la participación dentro de la web que está de alguna forma experimentada y al mismo tiempo tiene las orejas muy bien puestas para ver los usuarios que están opinando y que no opinan son de la parte editorial pero sí que es cierto que hay un 49% del trabajo que también corresponde a marketing con lo cual yo diría que a nivel de lo que es el día a día y la ejecución hay este equipo de periodistas culta y dedicado e insisto muchísimo este tipo de comunidades y salen bien y que dinamizarlas pero al mismo tiempo todo lo que no es día a día que pueden ser acciones más estratégicas o que pueden ser acciones emocionales o evidentemente más conectadas con el mundo del marketing de la agencia que competen en el departamento de marketing Javier ¿qué opinas en el corte inglés respecto a tener un departamento un responsable como community manager? bueno yo he sido un poco la línea que comentaba Pilar como te lo ha dicho Cristina a ver nosotros como tal no existe una figura de community manager como tal dentro de la compañía yo creo que sí que es el compendio a lo mejor de la mezcla entre tu central tu agencia puestos internos propios de la compañía gente incluso que no pertenece en muchas ocasiones a una empresa en concreto que es decir aquí también no hemos hablado a lo mejor mucho de lo que serían los prospectores un poco los indicadores dentro de cada una o pocos de alguna forma de prescripción de momento como tal nosotros no tenemos esa figura no digo que el día de mañana pueda asistir por antes somos más cautelosos en qué va a suceder en todo esto pero sí que a lo mejor las funciones que desarrolla este papel el que estabais comentando pues probablemente hoy sea la suma de una serie de acciones de diferentes empresas por lo más que están trabajando bueno un segundito una cosa es que al final esta persona lo que tiene que hacer es gestionar la identidad digital de la compañía entonces al igual que antes de una pregunta donde se decía pero uno puede tener diferentes perfiles pues que la compañía también puede tener diferentes perfiles entonces gestionar la identidad digital de una compañía es una cosa muy compleja ahora mismo estamos asesorados por proveedores pero yo creo que es algo que va a tener que ir tomando más fuerza a las compañías se ha hablado un momentito ahora te doy la vez Enrique de tícaro decías que se ha muerto el prime time se ha hablado también de la muerte del banner que lo llevamos matando desde hace no sé cuántos años ¿qué opináis Javier de si el prime time se muere no se muere cuál es la tendencia y cuál es la tendencia y qué va a pasar yo creo que es un poco radical decir que el banner y el prime time se han muerto depende de qué entorno nuestro público por ejemplo de Porte Inglés pues es un público muy diverso nosotros una masa crítica de nuestro público no podríamos decir que para ellos se ha muerto el prime time porque cuando estamos hablando a lo mejor de un segmento determinado pues bueno la verdad es que sí es cierto que la tendencia es que el consumo de internet cada vez es mucho mayor en detrimento a lo mejor de la televisión o de otros medios más convencionales para otros públicos yo creo que no yo sí perdón ahora mi padre 20 me dice que le estoy contando o a mi madre incluso o de redes sociales o sea si yo le digo hoy que estoy en una mesa de redes sociales ¿qué hace que no está jurrando? depende yo creo que depende yo creo que soy muy radical hay que pensar muy claramente el tipo de público 1.0 en España antigua prácticamente nos podemos abarcar desde el niño que nace porque ya es consumidor a lo mejor no es comprador obviamente hasta que prácticamente ese consumidor se ha muerto en toda esa fase de su vida pues pasa por redes sociales pero también pasa por 30 años pues eso mismo pensé yo y dije ahora os doy la vez para alto nos falta algo en esta mesa vamos a traer a un invitado sorpresa a esta mesa porque yo creo que aquí hay un problema en toda esta sala y es la edad media entonces dije ¿dónde hay alguien que de verdad haya nacido con esto y nos vaya a contar un poco de qué va esto o cómo lo ven ellos? entonces como el que tenía más cerca era mi hijo y como no iba a permitirle que faltara hoy al cole dije pues te voy a hacer un vídeo y nos cuesta ¿cuál es tu red social favorita? 20 ¿has comprado algo de internet en tu vida? gracias don Enrique a ver dos cosas rápidas yo tengo un hermano de 14 años que cumple de 14 años y es el fiel reflejo del cohesismo ¿vale? o sea utiliza 20 ha comprado por internet y su influencia son internet ¿vale? y es un fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad ¿vale? la segunda no pregunta sino por sí pregunta a ver desde hace tiempo yo tengo la impresión que los anunciantes aparte de tener miedo hay otros anunciantes como Repsol como BBV como Alacant como Prisa como Unidisa que o soportes mejor dicho que ese miedo al mundo online lo perdieron en el 2000-2001 y en este momento están llegando a su mayoría de edad y y y provocados por su o sea por el consejo de las agencias de medios o las agencias interactivas que han ido cambiando esos perfiles internos del offline al digital pues llegan a conectar con el anunciante para que hagan campañas en redes sociales o en medios digitales mi pregunta un poco distinta Javier porque es una impresión que tengo hace muchos años y es que el corte inglés se ha quedado en el 2000 despasado si va a tirar web no no o sea no voy a hablar de temas personales voy a hablar un poco de lo que me transmite el sector del mundo digital actual y en forma el corte inglés ha quedado un poco anticuado en ese sentido es una impresión que tengo o sea su página web está encarada un poco en el pasado y su forma de comunicar a los clientes de online si va a cambiar esto como han hecho otras marcas repsol hace 10 años vendía en la tele hoy esos 200.000 pactos yo voy a Jerez esta noche hay cantidad de cosas que hace repsol en Jerez este fin de semana para gente que tenemos un iphone y nos conectamos pero el corte inglés no veo una exactitud si no me has dejado todavía no he preguntado todavía no me has dejado preguntar todavía no he preguntado a ver si me dejas voy a dar caña ahora es una punta de forma que ha preguntado Jesús del tema de la forma de ser de Dani Pedrosa no es un problema de Dani Pedrosa es un problema de su manager a los que escucha bueno ya me conozco a Dani personalmente con la persona mira es verdad no es verdad lo he preguntado el corte inglés está totalmente quedándose atrás yo también lo iba a decir pero yo me lo he dicho yo creo que está bueno en concreto se está refiriendo sobre todo a la parte de venta online que yo no lo estaría a lo mejor con acciones que probablemente estemos tratando mucho más aquí que van dirigiendo las acciones de marketing que con una finalidad determinada bueno si realmente tú tienes esa percepción que es porque a lo mejor concretamente contigo pues no te hemos transmitido una serie de acciones o a lo mejor pues no te mostraría cómo está esto yo diría que por lo menos y esto hablo desde el punto de vista interno y de hecho te podría enseñar de compañeros tuyos de otros medios donde yo creo que por lo menos a nivel del corte inglés si cada vez estamos haciendo muchas más cosas no te hablo de ventana sino te hablo de comunicación y de marketing directamente que yo creo que son vamos bastante novedosas en el sentido de que como intercidente lo mente estamos haciendo cosas en todas las redes sociales estamos haciendo cosas a nivel de telefonía móvil bueno no es un secreto está la gente media plena aquí que te lo podría también comunicar yo estaría encantado además de un día quedar contigo y decirte toda la batería de acciones que estamos haciendo donde el peso para nosotros de internet en general y ahora vuelvo a hablar de comunicación y marketing cada vez es mayor a nivel de inversión y a nivel de acciones bueno la verdad es que uno de los retos del corte inglés yo diría es que cada vez el hecho de apoyarnos mucho en tanto en este caso en redes sociales para nosotros es un valor para comunicar al mercado y comunicar a los clientes pues esa renovación que a veces nos hace vernos como muy tradicionales es cierto que el corte inglés se percibe como una empresa tradicional con unos valores al mejor de antaño pero bueno el hecho de hacer este tipo de acciones y el hecho a lo mejor de sacar marcas adicionales como puede ser el caso de W0 pues nos hace renovar a su vez la imagen de compañía yo ahí si quieres ya a nivel personal podría un día quedar contigo esto me recuerda a lo de tienes una pregunta a Rajoy que luego quedo con la de a él para verlos puedes quedar en Segovia me permites me permites el año pasado el consorcio que concede los dominios punto móvil que está integrado por Google Visa Yahoo Podafone pues no seguir con la retaila de grandes organismos empresas súper innovadoras decidió que el mejor site para móviles en España del año pasado era el inetuchi punto móvil el cual te invito a que visites y que refleja que ya hace un año el corte inglés está entre las empresas más innovadoras dentro del terreno digital simplemente un signo ojalá muchas empresas se atrevesen como se ha atrevido el corte inglés a innovar a romper moldes pero tenemos que hablar tenemos que acabar hay cantidad de manos yo os voy a pedir un favor haced las preguntas ahora en privado vais a quedar los tres un poquito más se nos ha ido el tiempo buena señal señal de que había mucho interés pero desgraciadamente no hay mucho más tiempo Javier Navarro y José María Sanabria tienen que despedir este acto muchísimas gracias a todos y por favor quedaos para el corte es la fuente en la que viene de TG para juntos poder hacer esas cosas como esta muchas gracias cuando vamos de las comunidades lo que uno que viene ¿cuántos has dicho? millones de usuarios es como una comunidad millones de usuarios venga diez mil años mil de mis vendedores que vayan a llamar a la puerta y a vender y en el fondo lo que están haciendo es pues como lo aprendían antes ¿no? toc 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 abres la puerta y vengo a venderle mi enciclopedia que vamos a comprarlo en los próximos 24 meses pero rápidamente cerramos la puerta diciendo que pegaba la ventaja si tenías que cerrar la puerta yo creo que hay que entender esto y no ir allí de forma abrupta ya por audiencias masivas y comunicar otra forma distinta yo creo que todos los ponentes nos damos muchas pistas de cómo hacerlo aún así creo que tenemos que cambiar un poco la visión y decir oye vamos a aprender también lo han dicho muchos de los ponentes y de las marcas que han estado aquí vamos a aprender qué se hace en las comunidades cómo podemos interactuar con ellas yo creo que la frase o la palabra que esto mejor lo define es ser relevantes somos relevantes de hecho yo creo que en todos los medios en MPG y en Contas luchamos porque los mensajes ser relevantes de ahí donde los comunicamos en los medios interactivos ni os cuento cómo tenemos que ser relevantes porque el usuario tiene el poder bueno pues yo creo que en las comunidades esto es la quinta esencia o somos relevantes o nos ignorarán o incluso vamos a molestar con lo cual y siempre como el mismo un ejemplo que puse hace unos cuantos meses creo que encaja muy bien ¿recordáis aquello de la campaña de BMW de Bruce Lee? ahí que decía que ¿qué puto voto into a voto implican esta voto? y decía bueno si pones una marca en un sitio tiene que convertirse en algo o como decía Bruce Lee el agua puede golpear o puede fluir los botones no tengo que encontrar la manera que en estos entornos las marcas no golpeen las madres quieren destruir y esto es un cambio de paradigma y una reflexión que también ha habido muy buena por una de las preguntas era ¿y cómo medimos el export en estas acciones? esta es una de las cosas que tenemos que cambiar todos en este sector porque si medimos las acciones por impactos por CRT por CPR por CPC hay efectos en comunidades que no vamos a medir como es establecer relaciones como es tener amigos todos en tu perfil como es los comentarios que se pueden medir hay muchas cosas que se pueden medir y lo que hay que saber es ¿qué esperamos? ¿qué medimos? y sobre todo no cambiar los bien por el camino porque luego en estos momentos de crisis hemos tenido una cosa pero cuando pasan los meses lo analizamos de otra manera por lo cual yo creo que es importante que tengamos esa visión ¿qué más? otra cosa otro comentario muy rápido que se ha hecho en el podcast break me ha hecho muy interesante lo ha dicho una de las marcas que está por aquí sentada el problema es que cuando se me habla de redes sociales no lo entiendo porque no visualizo si me habla de un spot en televisión lo entiendo perfectamente porque lo consumo si me habla de redes sociales pues al final tengo que tener a mi hija de 12 años para que me lo explique y yo creo que lo interesante es que todas las marcas todos nosotros tenemos que entrar ver qué pasa ahí para poder tranquilizar y poder entender si no estamos pues es complicado agencias, marcas etc y poco más yo creo que como vamos fuera de tiempo muchas gracias a todos por dedicarnos esta mañana que les veo fantástico muchas gracias a Facebook a Twitter a MySpace a LinkedIn muchas gracias a mi community al Recorte Inglés al País y a Repsol y para agradeceros pues yo voy a ir a un trabajo un trabajo muchas gracias eso está claro es que no me voy a enterar antes Nerea Ramírez vaya otra más ¿qué regalo es? tres regalos entonces vamos a empezar de los dos estupendos al súper mejor Itzal Arvide Zed Group Carlos Pérez Reliegos de Alza gracias gracias bueno y tercero Bárbara cuidado Sarabia que no Sarabia Bárbara Sarabia de Deparadores Bárbara Deparadores pues muchas gracias pues muchas gracias todos los pasados todos los días muchas gracias